Esa guitarra Esta tiene problemas con Yumaria Esta tiene problemas humanos de Yumaria A pensar en Yumaria Esta tiene durante la comunidad a clase Y que tiene, ahí, Un voz único es aquí La gran dama de la canción Una, dos, tres, tres. Un día, noche, pide un parambar, la guerra y mi compañero Me tomó mi sol en bolsas, Si no te llamo con tu cuela, Bota con tu móvil, bota va a echarme a ser telecán Ya va a beber dos veces, ocho a dos tres Y sube sus peques, y con la bula cubanete Ya va a ser acá un hipote Un día, noche, píritas para andar Ya que rica mi compuñada, tan solo el pozo Se va callando con tu cuerpo, con la cumbre un botrilo Bota con tu móvil, bota va a ser telecán Ya va a beber dos veces, ocho a dos tres Y sube sus peques, y con la bula cubanete Ya va a ser acá un hipote Un día, noche, píritas para andar Bota con tu móvil, bota va a ser telecán Y sube sus peques, y con la bula cubanete Y pebe, y pebe, y con el rosal Y pebe, hay ninguna Y con la cocina Y pebe, haraga Y con el, y pebe 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 Y con el, y pebe